...todo el mundo en casa, pero vamos a ver cómo queda. Ya la espuma, Iván, y el crujiente que lo tenemos por ahí, que yo lo voy a ir acercando. Aquí tenemos lo que decíamos, que además a mí me recuerda como una patata frita, que aquí lo tenemos. Y esto es lo que decíamos, ese plato tan rico, carrillera de ternera con esa salsa original de Iván. Que bueno, pues que les invitamos a todo el mundo, a que intenten hacerlo en casa o que vengan a probarlo. Pues desde luego, aunque cueste tiempo hacerlo, seguro que merece la pena el resultado. Gracias, Cristina, a favorearlo. Seguimos con más historias. Según un estudio presentado en el último congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, el 25% de los jóvenes lleva piercing y muchos de ellos sin conocer sus riesgos. Hemos acompañado a Paula, una joven de 20 años, a un local homologado para ponerse su primer piercing. Mira, Diego, que había pensado en ponerte un pichón en la nariz. Vale. ¿En qué ladito quieres ponértelo? Aquí, en el derecho. Vale, ok. Perfecto. Vamos a preparar todo. Vale. Vale, y lo ponemos. ¿Ok? Vale. Bueno, esto es la anestesia. Vale. Lo echamos en frío, que esto superficialmente. Esto es el catéter que está esterizado, cerrado, sellado, para cada persona. Y luego después se desechan el contenedor. Las agujas y las pinzas, que utiliza de presión para hacer el agujero. Paula, cuéntanos por qué te vas a poner un piercing en la nariz. Pues porque me parece que queda muy estético, que queda muy bonito, un brillantito así chiquitín aquí, me parece que queda bastante majo. ¿Cuántos años tienes? 20. 20. ¿Y tus padres tienen la conciencia que te vas a poner un piercing? Sí, sí, se lo he contado. No es que sea su mayor alegría, pero vamos, a mi madre le parece también que queda bonito. ¿Y por qué has cogido la nariz? No sé, no sé. La verdad es que no lo sé. Me parece que ese es el sitio de la cara más majo. Y para quitártelo cuando ya no te guste, me parece que es donde menos se va a notar el agujero. ¿Esperas llevarlo mucho tiempo o a lo mejor crees que es una moda pasajera? Hombre, lo quiero desde que tenía 16 años, o sea, que espero llevarlo tiempo. He peleado por él, ¿no? Sí. Venga, Diego ya tiene, creo que el instrumental preparado, así que manos a la obra, ¿no, Diego? De acuerdo, ahí vamos. Vamos. Primero le marco la zona que vamos a poner el pendiente, ¿vale? Con la anestesia, anestesiar un poquito la zona para que se le doy más superficialmente y le produzca menos dolor, ¿vale? Es muy sencilla, pero como en cualquier otra parte del cuerpo. Ver un poquito, es ese pinchacito y nada más, ¿vale? Vamos a tirar la aguja, algún tenedor que nos recogen para no tener ningún problema, ¿vale? Hola, ¿cómo estás? Bien. Un poquito dormida. Sí. ¿Sientes ahora algo de dolor? No, solo un poquito el pinchacito. Bueno, ahora se corta, Diego. Sí. Cortamos el catéter. Mediante la vía lo que hacemos es poner el pendiente. ¿Va a servir de guía, no? ¿Esto es como una aguja? Exacto, esto sí. Es como la agujita. Despacito, yo era el ojo, porque el conducto, la nariz va conectado con el lagrimal, por eso yo era un poco el ojo. Es un poco más aparatoso que otra cosa. No es tan grande, no es muy doloroso, pero yo era más por el lagrimal. Y ya tenemos el pendiente colocado. Bueno, apenas un minuto, Paula, ya tienes tu piercing. ¿Quieres echarlo en vistazo a ver cómo lo ves? Ah, pues me gusta mucho, la verdad. Entonces aquí lo que recomendamos siempre es dos veces al día, tienes que cuidarte el pendiente, con suero fisiológico, ¿vale? Y lo mejor de todo es no tocarlo con la mano. Si se coloca de manera incorrecta, por ejemplo, pues si la aguja evidentemente no está esterilizada, no es la debida, pues bueno, de ahí puedes tener diferentes contagios. O sea, todos sabemos lo que puedes contraer debido a no hacértelo en un sitio profesional, ¿vale? Y luego, complicaciones, pues bueno, puede irritarse la nariz, puede creerse una infección, rojez, todo eso debido a si el pendiente no tiene la suficiente calidad del material y todo eso. Tenemos aquí piercing de ombligo, tenemos de labio, ceja, lengua, nariz y aros que suelen ser para oreja, pezón, genitales y demás. Se puede utilizar para ambas cosas. ¿Son las zonas más extrañas donde se puede poner un piercing? Zonas extrañas, por denominarlo así, puede ser en un genital, debajo de los genitales, se puede colocar, pues bueno, la nuca, la espalda, todo lo largo de la espalda, puede ser muchos sitios. ¿Zona no es recomendable? Ninguna, se puede anillar en cualquier parte del cuerpo. ¿Cuáles son las partes favoritas de los hombres y de las mujeres? Normalmente de las mujeres suele ser, pues el ombligo, suele ser los labios y suele ser, pues también la nariz, luego también los pezones y de ahí ya también genitales, igual que el hombre. El hombre suele ser en la ceja, suele ser también en el pezón y genitales normalmente. ¿Y hay alguna moda ahora que se esté estilando más un tipo de piercing o no? Es el microdermal, el microdermal es una plaquita que lleva debajo de la piel, en la cual solo se ve un brillantito. ¿Qué es para ver? A ver, es chulo. ¿Sí? ¿Os gusta? Sí. Es muy guapa. ¿Se la ha probado? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Perdéis otro vosotras o no? Yo no, yo un pedinte no. Bueno, igual a un día. Bueno, ahora a disfrutarlo, ¿no? Sí. A cuidarlo. Y a cuidarlo. Sí. Se le mira a las pezuñas, que sean bien recogidas, se le mira a los cuartos traseros, que sean musculados, y sobre todo también el cuello, que no sea muy corno y corto. Estaremos en Castellote para ver a esos toros, pero hoy conocemos también otra original iniciativa para luchar contra la crisis. La pensó Rubén, y ahora Jennifer, este triciclo se ha convertido en un auténtico negocio, ¿verdad? Cuéntanos. Así es, Alba, buenas tardes de nuevo, buenas tardes a todos. Bueno, ya veis el triciclo que ideó Rubén y que esta tarde lo vemos aquí paseando por este bulevar de Gran Vía, que en esta tarde, que además estamos disfrutando además de muy buen tiempo. Rubén, buenas tardes. Esta es tu idea y este es Claudio, que la está llevando en marcha, nunca mejor dicho. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque esto no es muy común verlo por Zaragoza en un carril bici, bueno, ni en un carril normal. Exactamente, bueno, es un poco una nueva forma para Zaragoza de hacer publicidad. Habría que buscar algo que rompiera un poco con lo que hay, porque hemos hecho publicidad en radio, en prensa, hemos repartido vales de descuento del negocio y nada nos ha dado, digamos, un resultado satisfactorio. Y esto, desde que lo hemos puesto en marcha, que son 20 días, pues bueno, no es que hayamos notado que el negocio haya subido, porque es algo a largo plazo, pero sí que hemos notado que la gente viene al lavadero y nos dice, pues he visto el triciclo, pues nos ha llamado de medios de comunicación, otras personas interesándose por el funcionamiento del triciclo, hasta tal punto que algo que empezó como vamos a hacer publicidad para nosotros, pues ahora se ha convertido en, hemos montado una página que es mitriciclo.es y alquilamos, digamos, nuestros servicios de hacer publicidad, marketing directo en la calle, con servidores de bluetooth, en principio con este triciclo solamente, pero a partir de septiembre habrá más triciclos. Bueno, como dice Rubén, esto comenzó porque ellos querían promocionar su negocio, porque lo veían un poco de capa caída con las obras del tranvía, perdón, habíais notado que tal vez tenéis menos afluencia de clientes y dijeron, ¿cómo hacemos? Pues hacemos este triciclo para promocionarnos a nosotros, pero lo mejor es lo que tú dices, que ahora son otros los que os piden que les promocionéis y de hecho mañana se va de viaje. Mañana el triciclo se va para Barcelona y hoy, esta tarde, me lo han solicitado también para los San Fermines en Pamplona. ¿En los San Fermines en Pamplona? Entonces, bueno, poco a poco, espero que de aquí de Zaragoza también, con el tiempo, también salga alguna empresa más. Y dices que a partir de septiembre tendrás, no solo este, sino dos más. Habrá dos triciclos más circulando por Zaragoza. Y necesitarás dos ciclistas más. Exactamente. Eso también es importante que lo tengan en cuenta los espectadores. Aprovechamos también para ofrecer dos puestos de trabajo para dos chicos, chicas, jóvenes, que tengan ganas de trabajar y que se animen a ayudarnos con esta idea. Así es, Alba, es un trabajo muy sano. Pero yo quería hablar con Claudio y quería preguntarle, que es el ciclista que lleva este triciclo. Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Quiero saber si es fácil llevarlo. Sí, hay que ir despacio y es fácil. Es fácil, no pesa mucho. No. Bueno, lo bueno es que cuando él va despacio, también el mensaje, el que sea, de la empresa que sea, también se lee mejor. Eso es verdad, ¿no, Rubén? Hay dos cosas. Una, el cartel en sí, que lo vemos todos. Y otro es algo que empezamos también ya, que es un servidor de Bluetooth. A los clientes que tengan conectados el Bluetooth, el triciclo les va a enviar un mensaje con su autorización, enviándoles ofertas, lavados gratis, descuentos en el... En este caso estamos anunciando una instalación de lavado. Pero en otro caso, pues un... Pues puede ser otra cosa, el paquete de promociones. Un restaurante, pues una consumición, lo que sea. Entonces, a través de vía Bluetooth, que también en Zaragoza es algo que creo que es nuevo. Yo no tengo conocimiento de que haya ninguna empresa que esté haciendo marketing directo con Bluetooth. Rubén, pues muchas gracias por enseñarnos este invento. Queremos ver una vez más rodar a Claudio con este triciclo publicitario. En esta tarde que, como decimos, estamos gozando de muy buen ambiente aquí en el bulevar de Gran Vía, en Zaragoza. Fíjate, y además puede usar el carril bici, ¿eh? Desde luego llama la atención. Gracias, Jennifer. Y nos vamos hasta otro punto de esta ciudad. Es una de las calles con más comercios en Zaragoza. Una de las arterias principales del barrio de Licias y también una de las que más ha cambiado. Hoy hemos salido de compras por la calle Santander. Seguro que se han dado cuenta de que en la calle Santander hay todo tipo de comercios. Hoy nos vamos de compras. ¿Ha comprado ya? Sí. ¿Ya hemos picado? Un poquito. Un poquito. A ver, ¿qué hemos comprado? Un neceser. Un neceser. Sí. ¿Era el neceser necesario? No. Es que me voy de viaje y entonces para meter las cosas... Y no tiene un neceser por 3,50. Exactamente. Además tendré por casa, ¿eh? Pero por no buscarlo. Miguel y Tomás son la pareja perfecta. Veo que usted va con las bolsas de la compra y la señora acérquese, acérquese. Sí, es que... Y la señora lleva los zapatos. Sí, porque es que yo soy el fuerte físico. Sí. Y ella es la fuerte mental. Claro. Y eso es... Y ella se ha empeñado mentalmente, que te iba a comerse los zapatos. No, eso lo tenía yo pensado y yo me estaba haciendo el remolón, pero ella me ha obligado a que fuera y ya. Y ya. Y te voy a cortar porque llevamos un producto congelado y me tengo que marchar. Aunque uno compre mus, miraremos. Aunque uno no compre, siempre... Ojea, por si acaso, a lo mejor. Los humanos podemos tener de todo en la calle Santander, pero los animales también. Hombre, claro que sí. Aquí tenemos de todo. ¿Hace cuántos años que está el comercio aquí? Pues llevamos... Yo trabajando llevo 12 años, pero ya estaba abierto unos 14, 15 años. ¿Y se ha notado mucho cambio en el ambiente aquí en la calle? Bueno, pues tenemos más comercios, pero también algunos también han cerrado, ¿no? Con este tema de la crisis. Sí que es cierto que ha cambiado un poco el tipo de comercio. Eran más tiendas, pues muchos chinos, las tiendas que ya estaban, las de toda la vida se han mantenido y algunos que abrieron más tarde pues han cerrado. ¿Podríamos decir que esta es la milla de oro del barrio? Yo creo que en Delicias hay varias millas de oro, porque Delicias es un barrio realmente muy comercial. En un principio, pues los comercios eran que vendían de todo, pues en principio eran los 20 duros, y luego los 60 céntimos, y ahora sí que han sabido especializarse, pues han aparecido tiendas que las llevan personas de origen chino, pero que están más especializadas en un comercio pues de venta de ropa, de complementos. ¿De dónde eres? De China. ¿No te gusta comprar en los tiendas que llamamos de chinos? Eso. ¿Y de China? Porque va mucha gente a comprar y está muy repetido. O sea que claro, no se encuentran cosas especiales. Eso es, me gusta ir, no me gusta comprar cosas que ya tiene todo el mundo, entonces no hace gracia. Y aparte también es porque somos chinos y no sé, es un poco raro. Pero también hay mucha gente que va a tener chinos a comprar. ¿Cómo que somos chinos y es un poco raro? Explícame. Porque hay mucha gente que luego piensa que vamos a entrar a copiarle la idea y todo eso. Ah, o sea que puede haber competencia. Eso, por eso, más que nada por eso. Bueno, ¿y ahora vais a comprar aquí la calle Santander? No, nos vamos a Gran Casa. ¿Qué me estás diciendo? ¿Te vais a un centro comercial cuando está aquí en la calle que está llena de tiendas? Pero no, no, son chinos. Y en la calle Santander encontramos un fenómeno que en ocasiones se repite. El capazo. Buenos días, disculpen, vaya capazo que han cogido. Pues ya le he dicho tres veces que se vaya. Mira, a mí no me sale. Ah, de Naragot que te veo todas las tardes ayer mismo en la piscina. Uno de los comercios con más solera de la calle desde el año... 76. ¿Habéis visto cómo ha ido cambiando los tiempos, la moneda? Sí, todo. Y antes esta zona era muy de niños, muy gente joven. Cuando empezó la Plaza Roma, pues era todo gente joven. Ahora son mayores, toda esa gente ha crecido. Ahora vienen, de hecho a esta tienda venían la gente de mi edad y ahora vienen con los hijos. O sea, son los nietos los que siguen viniendo. Por cierto, ¿tienes el número 41 de estos? Pues ahora te lo miro. Venga, pues corta que hacemos una compra. Pues ya lo saben, hay que potenciar el comercio en los barrios. Último día de fiestas en la localidad de Gallur. Y qué mejor que celebrarlo con resos bravas en la Plaza de Toros. Allí está Lidia y bien acompañada te veo, Lidia. Hola. Aquí estoy fenomenal, rodeada de galluranos. Señores valientes que estamos esperando la vaca alba. Acaban de pasar todas desde la calle Baja por esta plaza. Y ahora mismo van a soltar, esperemos que sea en breves minutos, una vaquilla que la vamos a tener por aquí un ratito y vamos a poder disfrutar de ella, ¿verdad? Ahora van a echar todas. ¿Van a echar todas de vez? Y ya dejarán en el corral las que tienen para toda la tarde. Para toda la tarde. Y tendremos aquí ahora una un ratico, ¿verdad? Ahora pasarán, pasarán todas. Muy bien. Bueno, y a usted que lo vea aquí en la plaza todo valiente, ¿que se va a poner delante de la vaca? No, no pienso. No, ahora no. Pues anda, que si viene ahora, ¿qué? Sí, pero ahora no. Ahora no. Ah, o sea, que las reses son de su hermano. Sí, sí. Es el ganadero su hermano. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Vienen con fuerza estas vacas o qué? Hombre, ahora sí, son las primeras corridas que hacen del año, generalmente y van fuertes. Y van fuertes, o sea, que hay que ir con ojo. Que además estamos, Alba, en último día de fiestas aquí en Gallura, en honor a San Antonio. Ya las fuerzas están un poquito minadas y hay que tener ojo, ¿verdad? Por supuesto que sí, eso es claro. ¿Han quemado ya todos los cartuchos estas fiestas o qué? Nosotros quemamos poco, no hacemos más que almorzar, salir a novilicos, verlos, almorzar, echarlos con un micro a la siesta y a ver la animadora. Oye, pues así, yo también me voy de fiesta. Me gusta casi más esa que a Miguel Las Vacas, ¿eh? Esta agenda me gusta más, Alba. De hecho, me decían, pero ya habéis merendado, ¿a qué nos van a invitar? A salchichón, ¿a qué más? Ahí está, ya está en bocadillico. ¿A salchichón y a qué más? Salchichón y chorizo, que todo. Y chorizo. Bueno, y encima me decían que si no le poníamos una sombrillica a nuestro compañero, que lo tenemos enfrente al sol, ¿verdad? Va a hacer duelo, va a hacer duelo con el sol que pega allí. Bueno, Alba, por cierto, hay que felicitar a todos los galluranos, ¿eh? Porque han nombrado, bueno, aparte de que a él, por ser su cumpleaños, felicidades. Muchas gracias. Porque han nombrado el dance de Gallur, ¿eh? Fiesta de interés turístico en Aragón. Esto que es un honor, ¿no? Mucho, que salen muchos. Buah, el bailador se apunta para tú. Que no hay cantera, que no se acaba la cantera, ¿verdad? Bien. Nacen ahora unos que van con cinco o seis añicos, que parece que no podemos más que me dar en los piecicos, pero que salen detrás tú, bailando. Bueno, pues tendremos que venir también a ver el dance de Gallur. Pues, Alba, si te parece, nosotros seguimos esperando a la vaca, aquí también acompañada que estoy. Y en cuanto esté, os pido paso y disfrutamos de esta tarde de vaquillas. Pues seguiremos pendientes de esta tarde de vaquillas. Lidia, tú pídenos paso cuando salgan las vacas. Gracias. El que es vaquillero, vaquillero quiere que sean rápidos, que no sea el toro clásico que busca. El rápido, pero además que lleve su bravura. Esta noche se producirá el primer eclipse lunar del año y además el cielo estará despejado en Aragón para poder verlo. Un buen día para entrar, por tanto, por primera vez en el planetario de Huesca. Y Laura ha tenido ese honor, ¿verdad, Laura? Hola, muy buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos. Pues sí, somos unos auténticos privilegiados porque tras diez meses de obras, aquí en este observatorio y planetario que tenemos en el Parque Tecnológico de Hualca, y estás viendo la Osa Mayor, pues hay unas instalaciones que podemos visitar y somos de los primeros, ¿eh? No te creas que a los compañeros de la presa todavía no les ha dado tiempo de salir de por aquí, que la visita está empezando ahora mismo. Fíjate qué planeta Tierra tan gigante y tan hermoso, pues dentro de esta bola que estás viendo aquí hay 65 butacas y allí se podrán proyectar imágenes preciosas seguro. Vamos a hablar con Paco de la Hera, que es el vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Huesca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos un cielo estrelladísimo aquí, haga fuera lo que haga, niebla, lluvia o lo que sea. Sí, sí, estamos a cubierto y vemos el cielo estrellado, esta bóveda de LEDs, que son LEDs que marían de intensidad. Claro, es que como las estrellas. Alba, ya sabes tú que unas brillan más que otras, pues aquí igual. La que es la más brillante, brilla más que ninguna. Claro, aquí hemos intentado lo que es simular lo que es las constelaciones del cielo que tenemos, y esa sensación llega a su plenitud ya cuando esto oscurece del todo y podéis observar que hay varias intensidades de brillo. Hay unos LEDs que iluminan más y otros menos. Pero bueno, ahí tenemos varias constelaciones que se pueden llegar a observar. Hay que tener aquí, hay que estar muy atento, porque hay varias bombillas. Y a mí me hace mucha gracia, ¿cómo se llama? Yo de pequeña les llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar, que son esas tres que hay allí, mira, esas tres que hay allí, que es en realidad el cinturón de Orión. Sí, también llamado el cinturón de Orión. La gente que le llama las tres marías, ¿no? También, sí, sí, muy bien. Esta es una constelación que nos sale en invierno. En invierno solamente. Fíjate que con este dato no lo tenía yo. Sí, sí, hay constelaciones que tenemos más a la vista en verano, otras en invierno, otras en primavera. Según cada mes nos va variando el cielo. Esto es un variar constantemente. Es un sitio muy romántico, porque, ¿qué pasa? Una merienda especial con la pareja. Pues oye, si no se ven las estrellas fuera se viene aquí, que en realidad hay más que aprender. Sí, sí, sí. La verdad es que hemos querido hacer desde el centro astronómico un centro didáctico, pedagógico y lúdico a la vez, ¿no? Donde uno venga aquí a ilustrarse y a la vez a divertirse, que salga uno satisfecho y que salga con ganas de volver otra vez, ¿eh? Y que seguir aprendiendo que es de lo que se trata. Es un mundo muy bonito. Muchas gracias, Paco. Hay que comentar que esto se inaugurará próximamente en el mes de septiembre y que tendremos un simulador de cuatro dimensiones. En unos minutos volvemos, porque aquí se está preparando la visita, ya la tenemos por aquí, pero además también se están preparando fuera los telescopios para ver el eclipse de esta noche. Claro, porque serán muchas las personas que quieran estar atentas a ese eclipse, ¿verdad? Volveremos con vosotros. Gracias, Laura. Mientras nos vamos hasta Teruel, este año las piscinas en esta ciudad abren un poco más tarde de lo habitual, aunque hasta esta semana el tiempo tampoco ha acompañado, aunque eso sí, vea, estos días apetece un chapuzón. Muy buenas tardes a todos, Alba. La verdad es que aquí ya tenían ganas, sobre todo los más pequeños, de darse ese chapuzón que lo estaban deseando y por fin ya han abierto las piscinas de Teruel. Han abierto todas menos la de la Fuenfresca, que se espera hasta el día 1 de julio, pero bueno, ya puedes ver el ambiente que hay. Aunque hoy el día no nos acompaña mucho. Hemos tenido unos días de sol los últimos, pero hoy nos han salido las nubes esta tarde, esta mañana hacía más calor, pero tenemos las nubes ahí un poquito. Mira, de repente han venido todos para acá. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? ¡Fría! ¡Fría! Dicen fría. Vamos a comprobarlo. Evaristo, vamos a comprobarlo, vamos a medir este agua que tenemos, porque claro, hay que decir que esto es Teruel, y que cuesta un poquito a que se caliente el agua de la piscina, la piscina de San Fernando en la que estamos hoy, y a ver a cuánto nos sale, 21,8. Y eso, Pedro, vente conmigo, un poquito fresquita, ¿verdad? Bueno, sí. Claro, es que lleva prácticamente una semana, bueno, cinco días, Liana, entonces esperemos que estos días el sol haga acto de presencia y la suba un poco más. Y caliente. Y caliente. Fíjate, esta mañana estaba a 20,7, o sea que prácticamente ha subido un grado en un día. O sea, mañana estaré más calentita y al fin de semana más. Eso, sí, yo creo que sí. Sí, sí. ¿Cuántas personas pasaron por las piscinas de Teruel el año pasado? El año pasado pues hubo en total unos 48.000 usos, más o menos. Unas 600 personas por día haciendo balance, ¿no? Sí, sí, prácticamente 600, sí, sí. Para que veas que las piscinas de Teruel es mucho frío en invierno, pero en verano, alba, tenemos muy buena temperatura. Y la verdad es que yo no sé si estos niños sabrán que son las de las radiaciones ultravioletas. Tenemos un poquito, nos hemos mojado, claro, nos han tirado aquí agüita. Así, un poco, no sé si lo ha apañado un poquito. Yo te he hablado de las radiaciones ultravioletas, pues porque hay que tener mucho cuidado con el sol para no quemarnos, sobre todo pues para no sufrir luego también el temido cáncer de piel. Bueno, pues hay que decir que hay que prevenirse mucho porque en Teruel, por ejemplo, ahora mismo, en el nivel de radiación ultravioleta, se sitúa al máximo unos 12 puntos. Y ahora mismo, hoy y mañana, estaremos sobre los 10. 10 de 12, que es muy elevado, y el fin de semana podemos alcanzar incluso los 11 puntos de 12, que es el máximo. Así que hay que tener mucha, mucha, mucha precaución con ese sol. Para ello, María José, hay que sobre todo darse crema, ¿no? Sí, hay que darse mucha crema en las horas fuertes, de 12 a 3 o por ahí. Y luego también aconsejar que al principio del verano que sea de protección alta. Por ejemplo, esta tenemos, es de 30. De 30 o del 50 también, si la persona es muy blanquita o tiene la piel. Además, es en junio, Alba, cuando más radiación ultravioleta podemos tener, por ejemplo, aquí en Teruel, esos 10, 11 puntos que vamos a alcanzar. Y también, no tomar el sol en las horas tempranas, en las horas medias del día. Efectivamente, evitar tomar el sol de 12 a 3 y media y siempre, siempre con protección. Y bajarnos de vez en cuando también, ¿verdad? Aunque parezca que no calienta, calienta, aunque haya nubes. Dime, Alba, que con tanto chillido no te escucho nada. Te decía que pegarnos un chapuzón de vez en cuando, ¿no? No estar todo el rato al sol. Exacto, hidratando la piel con el agua. Exacto, y si está fresquita como hoy, pues lo sentiremos mucho mejor. Está tan fresquita que algunos se tumban, incluso en las baldosas de la piscina para coger el calor. Ahí los tenemos que estar. Están más las baldosas, más calentitas que el césped, nos han dicho. Entonces se quedan ahí después del chapuzón para coger el calorcito. Bueno, nos va a acompañar más el tiempo. Hoy nos han salido las nubes y nos está tapando este sol que teníamos esta mañana, que hacía mucho más calor que ahora. Pero bueno, ya ves que aquí los niños toroleses haga frío y el agua tenga 21 grados con 8 que tenemos, se animan a un chapuzón y lo van a seguir haciendo todo el verano. Sobre todo que quede esa recomendación, Alba, cuidado con la radiación ultravioleta, protección al máximo, sobre todo con los niños que están todo el día al sol. Pues bueno, pues ya ve lo valientes que son los niños toroles, nos dejan esa imagen. Enseguida veremos también cómo nos afecta esa radiación ultravioleta en una piscina de Zaragoza. También volveremos hasta la plaza de Gallur para disfrutar de las vaquillas, porque seguro que los vecinos tienen hoy fuerzas para correr. Por tan solo un euro han disfrutado de un trozo de pan, un cartón de bingo y un buen plato de paella. Vean. Vemos a la gente aquí muy nerviosa, muchísima gente reunida en Gallur. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que van a dar paella. ¿Pero cómo se ponen aquí en Gallur de comer en las fiestas? Oye, por un euro, un cartón para el bingo y un plato de paella. ¿Cuántos cartones lleva usted? Tres. ¿Tres paellas? Pero para tres personas. Ah, bueno, bueno, ¿eh? Luego a ver si es verdad. Vigilaré. Un poquito ya. Esta cola está muy hecha. ¿Cómo las va a llevar? Porque es más complicada. Así, ¿no? Se van a ir chafando un poquito. Aunque me estoy quemando. Corra, corra entonces. ¿Cuántas paellas saldrán de aquí? ¿Cuántos platos? Mil. Mil platos. No hay momentos de tensión, ¿no? Ya lo veis que son... Hombre, a la hora de la comida siempre hay quien... Hombre, la cola es muy larga, ¿eh? Da un poco de miedo visto desde aquí, ¿eh? Oye, es que aquí la gente se mata. Se mata la gente. Hombre, es que el arroz igual está muy bien hecho. No, es por el arrocico, no. Pero es que el pez que nos va a faltar y no nos va a faltar. Ningún año nos falta, siempre sobra. ¿Y por qué están ustedes de las primeras entonces? Yo, ahora bajo. Mi cuñada sí, a mi cuñada no le quitará delantera a nadie. Bueno, ¿qué tal está? La repetí. No entran dentro, a la carpa. Que no hay sitio. Ah, y comen aquí directamente las escaleras. Claro, aquí a la sombrita. Como los pobres, pero en plan lujo. Hombre, claro. Paella. Claro. Señora, no lleva ni un plato, lleva directamente un barreño de paella. Es para la familia y los vecinos. Están en los momentos previos a recibir su plato de paella. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy contenta. Emocionada a mí. Sí, sí. Con hambre. Con hambre. Me han dicho que la paella está malísima, malísima, que la van a tirar. De mala nada, está buenísima. Rica, rica, rica. Han mandado a ustedes a otros a buscarla, ¿no? No lo sé. Está la TD, está la... Está la Puri, está la Bea, la Andrea. ¿Esta paella la sabrías hacer tú mañana? Claro. ¿Para todo el pueblo también? Para todo no, pero para esto sí. Para unos pocos sí, ¿no? Claro. Eso es un poco discriminación, ¿eh? Discriminación no, es que para hacer para tantas personas es muy difícil. Por fin que ha traído la paella, porque estaban en esta mesa ya preocupados. La mesa vacía, el sol, sin paella, yo digo, una catástrofe. Que se hubieran levantado. A ver, si les mandan unos cuantos de avanzadilla, les mandan de avanzadilla. Y es que hay que admitirlo. Que no somos Dios para estar en todos sitios. Caballero, le veo yo a usted que lleva tres platos y usted solo es uno. Esto es especulación. Pero no, esto es que es para la señora que está allí, para otra persona y para mí, simplemente. No hay ninguna especulación. Ay, que le ayudo, que le ayudo. Ayúdame, que me vas a fastidiar. Venga, ¿a dónde hay que llevar este plato? Que le ayudo yo. ¿Al fondo? Ahí mismo. Venga, le ayudo yo, venga, se lo llevo yo. No, hombre, es que si no, se ha puesto usted perdido. Ahora tiene que probarla, que los camareros nos quedamos siempre a esperar, venga. ¿Es de su gusto, señora? Uy. ¿Y bien? Muy buena. Gracias, se lo diré al cocinero de su parte. ¿Una olla entera de paella? Sí. ¿Es para ti solo? No, es para la familia. Y ahora vamos a comprobar si de verdad está tan buena como dice la gente. Sí, sí, por supuesto. Yo en este plato pequeño que me he buscado, ¿qué te parece? Muy bien. A ver, voy a coger un cachín. A ver. Pues en Gallur con esa paella han tenido que coger fuerzas, Lidia, como decíamos, para ahora pegarse unas carreras, ¿no? Con esas nubillas. Pues fíjate qué fuerza se ha cogido este mozo del pantalón azul celeste, qué carrera se ha pegado. Bueno, lleva aquí un rato entrenando, Alba, que lo estoy observando yo y lleva aquí haciendo flexiones, estiramientos. Ayer estuvo en Remolinos, hoy aquí en Gallur, lo tienen muy visto, ¿verdad? Este recortador del pantalón azul. No, Gallur. ¿Es bueno este o qué? Casi todo, bueno, bueno. Bueno, bueno, ustedes en vuestros tiempos mozos también se ponían delante de la vaca. Pero con un canizo. ¿Ah, sí? Solo con un canizo. Y sin protección ninguna. Sin protección ninguna. Paulino. Y sentados en el medio, ¿eh? Y sentados en el medio. Oiga, pero eso es arriesgar demasiado. Que no tenían conocimiento. Que no tenían conocimiento, dice. Oiga, ¿y tuvieron algún susto? Porque ahí sentados en el medio a esperar que venga la vaca. Con los pies la parábamos. Pero eran tan grandes. Con los pies la parábamos. Igual eran becerras más chiquitillas. Con los pies. Claro. A ver si es que eran novillos y no vacas. Eran más fuertes que estas. Ah, eran más fuertes, Alba. Fíjate. Mira con qué me tienes aquí, Alba. Con bocadillo en mano. Que me ha invitado aquí Paulino un bocadillo de chorizo. Y Paulino, ¿qué tenemos en esta garrafa? Pues esto vinico de casa. Vinico casero, ¿eh? Caserico, caserico. Para sofocar estos 28 grados que tenemos a la sombra aquí en Gallur. No me quiero ni imaginar al sol. Cuando nos vemos entero, tenemos lo menos 40. ¿Quién ha hecho este vino? Mío, es mío. ¿Usted? ¿Y cómo lo hace? Pues nada, esto se coge con las uvas, se cuece y después a prensarlo. ¿Y este vino que es potente o...? No, hombre. Se puede tomar, ¿no? A unos 16 grados tendrá lo que es que ya es gaseosa. Ah, que ya está mezcladico con gaseosa. Sí, sí, está mezclado con gaseosa. Bueno, pues me guarda el bocata para luego, porque Alba y yo, teniendo la vaca por aquí delante, como que yo... A mí me entra el susto en el cuerpo, Paulino, y yo no estoy ahora para comer y beberme el vino. Luego, cuando ya pasen las vacas, les aceptaré la merienda. Antes de que remate. Antes de que remate. Antes de que remate. Me vendará. Eso. Me voy a ir por aquí, que veo que vienen muy preparados ustedes y por aquí traían cosas para chuchar a la vaca. ¿Qué se ha traído? A ver, usted. Ah. ¿Esto que es algún delantal de la mujer o qué? No, de la hija. Bueno, fíjate, Alba, aquí este señor le ha quitado el delantal a la hija, que nos va a servir para chuchar a la vaca, pero no se arrima. A ver, alguna vez, sí, alguna vez a crucer. Bueno, igual que Paulino, usted cuando era joven también se ponía ahí en el medio de la plaza. Que me ha dicho, Paulino, que paraban la vaca con los pies. Yo me había sabido que veníais, me ha traído dos fotografías, para que nos hubiera visto ahí sentados en el cañito y brincando la vaca por encima. O sea, que esto lo podemos demostrar que hay fotografías, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues qué pena que no las tengamos para chuchar a la vaca. Para finales de junio que vuelve a haber fotos en Gallor, exactamente, en San Pedro, que nos las lleve. Y le buscamos. Ahora me dice para San Pedro, las trae, porque, Alba, hoy estamos en fin de fiestas en honor a San Antonio, son muchos días, ¿verdad? El cuerpo ya se resiente, pero es que les va a dar tiempo a recuperarse. Poco, porque el 25 de este mes empiezan las de San Pedro. Hace 30 años o por ahí, porque, pues, nos poníamos aquí 7 o 8 con el cañito, y van al menos 2 o 14 detrás, y la vaca dando vueltas, ¿sabes? Y nosotros venga, esquíbala. ¿Y no les embestía la vaca? Algunas veces metía los cuernos, todo lo que es el cañito, los metía, entonces tenías que echar la tripa atrás y con las manos soltas, pero había algunos que se agarraba la vaca, a la pata de la vaca, porque no se guía. Bueno, Alba, de hecho, detrás de esta plaza hay una calle, que también ahora mismo hay vacas, ¿verdad?, y otro encierro por la calle, y me han contado que a la altura de Casa Mariano, que es un bar aquí muy famoso en Gallur, ¿qué hacen con la vaca? En la calle Baja, el día que vino, el año que vino el artillero, que el artillero es de casetas, no sé si lo tendrá hecho oído al ganadero. No, 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 pero ahí en Casa Mariano, que cogen la vaca y le dan de beber agua y todo, ¿eh? Claro, pues nosotros, nosotros la peña al cañito, le cogimos al artillero 7 vacas y el manso. Bueno, pues Alba, aquí seguimos, disfrutando de esta compañía y de estas vacas en Gallur, y dentro de un ratito os enseñamos más. Desde luego, estos vecinos son expertos en fiestas, ¿eh? Gracias, Lidia. Corbatero, vicario, chulapón, aristócrata, ansioso y palillero, ya se conocen los 6 toros bravos, ahí los tienen, que serán los protagonistas el lunes de las fiestas de la vaquilla en Teruel. Beatriz ha sido la primera en conocerles, para ellos fue hasta Castellota, enseguida se los presentamos a ustedes. Y precisamente antes Beatriz nos decía que en Teruel el agua de sus piscinas está a 21 grados, pero en Zaragoza, ¿a qué temperatura están en esta ciudad, David? Pues te lo voy a desvelar en pocos instantes, pero yo ya de primeras te diría que algún grado más de temperatura tenemos en las piscinas, solo hay que ver dónde está la gente, en las piscinas, bañándose con el agua, porque hoy los termómetros están subiendo por encima de los 30 grados de temperatura. Vamos a mantener esas temperaturas casi toda la semana, va a hacer calorcito, sobre todo por el día, por la noche va a llegar a refrescar, pero por debajo de los 20 grados poco más, así que la manera que hay para refrescarse es esa, meterse al agua. Y nosotros queremos saber con Andrea y Carolina, que están aquí a nuestro lado, a qué temperatura exactamente está ahora la piscina y lo podemos hacer con este medidor, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a acercarnos, chicos, por favor, vamos a dejar espacio para que pueda hacer la medición y vamos a ver, porque nos decía Salva que en Teruel estaban a 21 grados, ¿no? Teníamos fresquito que ves otros cielos cubiertos de nubes, además. Ahora estamos viendo el medidor y fíjate que la temperatura son 27,7, ¿no? ¿No más o menos? Más o menos, sí. 27,7 grados. Fíjate qué diferencia. O sea que, fíjate, más de 6 grados de temperatura de diferencia. Incluso, Andrea, vamos a levantarnos, porque está la medición que hay en la piscina grande, pero en la piscina pequeña todavía aumenta algo más la temperatura, ¿no? Sí, está a 29,1 grados. Y eso es porque para los niños, porque como ahí hay bebés, y eso pues tiene que estar un poco más elevada. Bueno, vamos a tener precaución sobre todo con los rayos ultravioleta, porque estamos en una temporada ahora, en el año, en el que la afección de los rayos ultravioleta es más grave, por el ángulo de entrada, porque ya sabemos que el sol, depende cómo esté a cada temporada, influye de una manera u otra. Hay una escala de 1 a 12 en esa afección de los rayos ultravioleta. Ahora mismo en Zaragoza estaríamos en un 9, en un 9 que es una medición bastante alta. Incluso este fin de semana puede llegar a 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues evitar exponernos al sol, sobre todo en periodos largos de tiempo, ¿no? Sí, sobre todo pues al mediodía, en los periodos que hay más sol. Y beber mucha agua, estar a la sombra y mantener, estar siempre hidratado. Vamos a preguntar, por ejemplo, a estos dos bañistas con los que hemos estado hablando, si nos permiten los chicos, porque ellos, por ejemplo, nos van a explicar que están tomando precauciones, dando cremita a los más pequeños, ¿no? Hombre, hombre, además, sobre todo los primeros días, con el sol es cuando más pega, que estás acostumbrado al invierno, que no nos da el sol y mira, ya me estoy empezando a poner rojo. Ya las primeras quemaduras. Hay que tener al principio mucho cuidado, sobre todo cuando se empieza a tomar el sol, porque es cuando más peligroso puede resultar, ¿no? La piel todavía no está acostumbrada al sol y hay que ponerse protección. ¿Vosotros qué protección estáis utilizando? 50, 50, protección 50, que hay que... Cualquier cuidado es poco, ¿sabes? Si no, luego te tocan así la espalda y no puedes ni... Y sobre todo hidratarse bien, está lloviendo líquidos, está haciendo mucho calor estos días. Sí, que no falte el agua en la bolsita de nevera y agua bien fría, alguna Coca-Cola y eso. Bien hidratados, bien hidratados. Otra solución es estar a la sombra y nosotros, la verdad es que con tanto niño alrededor estamos casi como si estuviéramos debajo de un árbol. Vamos a intentar no exponernos al sol, como hemos dicho, la afición de los subradios ultraviolta va a ser muy alta. Adiós, David, te pierdo. Y si algún niño nos deja, pues también disfrutaremos del baño. No sé si podremos, ya siempre nos quedamos con las ganas que vamos a las piscinas, sin bañador, la verdad es que no sobrará un bañador por ahí. Pues desde luego. Hombre de repuesto, ¿eh? Nos echamos todos un baño, pero a la de ya. Pues me voy a quedar por aquí un ratito, Alba. Pues nos quedamos. Creo que te tengo preparada también. Otra sorpresa, otra sorpresa, perdón, porque estamos en la piscina de la Jota y algo relacionado con la Jota vamos a ver en esta piscina. Madre mía, Jota, si agua, eso lo tenemos que ver todos, ¿eh? Dentro de unos minutos volvemos. Gracias, David. Nos vamos ahora hasta la muela, aunque por un asunto diferente. A estas horas, los padres y madres del Colegio Gil Tarín se concentran para pedir una educación digna para sus hijos. Su principal problema es la saturación de alumnos en el único centro. Cristina, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Alba. Padres, madres y todos estos niños que estamos viendo ahora, que como veis se concentran para pedir un colegio nuevo. Ese es el principal problema, pero tienen otro que enseguida te voy a contar. Y además, como podéis ver, en la muela hay muchos niños y un solo colegio y esto es lo que origina los problemas. Un resumen de esta concentración te voy a enseñar además en una de las más pequeñas, Marina, que podemos leer en su parcarta, mi cole es algo pequeñito, algo chiquitito. Ese es uno de los problemas, que el cole se ha quedado pequeño. Bueno, Marina, ya la pobre es que le hemos pedido esto varias veces y pone, me mareo, no quiero viajar en autobús. Un problema que aún no tiene Marina, pero que lo tendría cuando cumpla 12 años, porque ese es otro de los problemas, que en la muela no hay instituto de secundaria. Y por eso, Pilar, tú eres la presidenta de la Asociación de Madres y Padres, os estáis concentrando hoy. Lo primero para pedir un colegio nuevo, porque el que tenéis os ha quedado pequeño, ¿no? Sí, sí, es absolutamente insuficiente. Buenas tardes, antes de nada. Sí, nos concentramos aquí para pedir un colegio nuevo, que es lo que nosotros pensamos que necesita nuestro municipio. Porque aquí vemos, hay muchos niños en la muela, un solo colegio. Sí. Demasiados alumnos, ¿qué problemas originó esto, por ejemplo? Pues el problema que origina, además de que necesitamos muchas más aulas de las que tenemos, pues reubicar espacios, tener que hacer clases de apoyo en los pasillos, perder espacios como bibliotecas, como bibliotecas de consultas, salas de psicopedagogía, etcétera, etcétera, que se tienen que reubicar para hacer aulas nuevas. Porque aquí es el único colegio donde se puede matricular a los chicos y este año hemos tenido 80 nuevos matriculados. Y esto va subiendo cada año. Porque los niños, aquí hay muchos niños, la población infantil va creciendo. Y claro, ¿queréis una solución? Se ha dado una provisional, que es construir una planta más en el colegio, pero esta no es la que queréis vosotros, ¿no? No, en principio el gobierno de Aragón nos facilitó el hecho en enero de conformar una ampliación en el aulario, pero esta proposición se echó para atrás en mayo y nos dieron una proposición y consideramos que inaceptable. Es organizar, o sea, hacernos tres aulas nuevas con muros prefabricados en el espacio del comedor escolar. Pero perderíais el comedor en ese caso, ese es el problema también, que vais perdiendo, si se amplían espacios se van perdiendo servicios. Se van perdiendo servicios, se van perdiendo el espacio, el comedor actual ya se está quedando pequeño porque las salidas son muchas menos que las entradas, entonces necesitamos todos estos espacios y más espacios. Habéis recogido firmas, 1.800 personas respaldan esta propuesta, pero hay otro problema, como decíamos, en este caso un problema que tendría esta chica, ha cumplido 12 años, ya ha estudiado en La Muela, en La Muela tenemos infantil y primaria, pero no hay secundaria, entonces ahí empieza un problema para los padres de niños más mayores, ¿no? Sí, ese es un problema que va tomando una envergadura considerable porque son más de 170-200 alumnos los que tienen que desplazar fuera de su municipio de 12 años en adelante para poder ir a estudiar, pues a unos 12-15 kilómetros en lugar más cercano. ¿Y el autobús cada padre se tendría que buscar la solución al problema? Hasta ahora, mientras se ha podido, se ha financiado el ayuntamiento, pero ahora en los tiempos que corren es imposible y esto va en aumento porque los grupos que se salen en el colegio son cada vez más numerosos y no tenemos tampoco instituto de secundaria, al menos para hacer primer y segundo ciclo de secundaria. Habéis solicitado una reunión con el gobierno de Aragón, aún no habéis pedido oficialmente ese colegio nuevo, pero cuando tengáis esa reunión, esa es la idea, un colegio nuevo y la solución del problema secundaria. Sí, está en trámites para pedirlo oficialmente porque nosotros pensamos que primero se tenían que entrevistar con nosotros para dar otra solución, pero al día de hoy no nos han dado ninguna solución. También sabemos que este momento político es un problema. Estamos en un momento de cambio de gobierno, quizás nos toque esperar unos meses, pero nos gustaría tener la solución antes del próximo curso. Hombre, para que se puedan escolarizar de una manera cómoda, tanto los alumnos como los profesores, que recordemos que tienen que impartir cómodamente la docencia, que también es un problema. Muchas gracias Pilar, por habernos explicado, contundentes las palabras de Pilar, esos son los problemas y los niños, que también lo piden, como ven, más centros educativos, más espacio educativo, sobre todo para todos estos niños de la muela, que por el momento tienen solo un colegio. Pues esta es la movilización que se ha formado en la muela, ya lo ven en esas imágenes, pero no es el único problema escolar. En el barrio Valdeciera, en Zaragoza, todos los niños que lo solicitaron han sido admitidos en uno de los colegios del barrio. Todos vita, menos uno, menos Samuel. Pues además esta era su primera opción, este colegio Magdalena Sofía, era la primera opción de Samuel, que como bien decías, Alba, y seguimos hablando ahora de problemas con la escolarización, era la primera opción y es el único de todo el barrio que se ha quedado sin ninguna de las opciones, no esta, sino de ninguna de las opciones que habíais solicitado, Rafa. Efectivamente, es el único niño del barrio que va a tener que, salvo que el Servicio Provincial lo remedie, va a tener que salir del barrio y además, pues en primera instancia bastante lejos. Bastante lejos, bueno, aquí tenemos a Samuel que se está resistiendo, que es una gran estrella de televisión. Samuel, buenas tardes. ¿Está un poco buena? No, del micrófono sí. No quiere hacer declaraciones. Bueno, pues Samuel, tiene que ir el año que viene por primera vez al colegio, empieza el colegio, elegisteis este, estaba cerca de casa, segunda opción era Jerónimo Blancas. Efectivamente, y bueno, era entre los dos colegios que dudábamos porque tampoco había habido antecedentes de otros cursos que hubiera habido problemas de plazas, pues eso, teníamos el punto de proximidad. Y entonces, bueno, pues no nos tocó este, el otro estaba lleno, todos los otros que pusimos estaban llenos y al final, pues el Servicio Provincial nos ha adjudicado el que les ha parecido, que se podía adecuar a nuestras circunstancias. ¿Os ha tocado Miralbueno 2? Sí, efectivamente, nos ha tocado Miralbueno 2, aunque como está sin construir empezaríamos en el Miralbueno 1 y el problema básicamente, pues es que son casi media hora o 40 minutos de autobús con transbordo y claro, tenemos que ir con los dos pequeños. Claro, porque estamos viendo aquí que está tranquilamente Violeta, que está exportando el calor, hay que tener en cuenta que tendríais que desplazaros también con la pequeña, uno de los dos, Susana, para ir al colegio. En línea recta, ¿cuánta distancia hay? En línea recta, un kilómetro 700. ¿Y con el autobús? Tres y medio. ¿Con transbordo? Con transbordo, sí. Todo esto con la niña, con Samuel, con el niño. Cuatro veces al día. Cuatro veces al día porque no podríamos traerlo a comer, evidentemente, tendríamos que dejarlo en el comedor. ¿Era una opción que no habéis barajado al principio, dejarlo en el comedor? No, no, nosotros pensábamos, pues en fin, tiene tres años, tiene que dormir una siesta a mediodía, no sé. Nuestra idea era, pues eso, recogerla a mediodía y que descansaran un rato, pero claro. La opción de acudir, que es muy socorrida y que muchas parejas jóvenes acuden a esta ayuda de los abuelos, pero en vuestro caso no es posible tampoco. En nuestro caso, pues no, no es posible porque de los tres abuelos, pues dos tienen unas minusvalidades importantes y entonces, bueno, pues no hay, no podemos contar con ellos para esto. No hay ayuda posible, desgraciadamente, además, no porque ellos... Contamos con ellos para muchas cosas, pero claro. El apoyo, desde luego, pero bueno, por problemas varios es imposible que se hagan cargo de los niños. Nosotros hemos hablado con los responsables de educación del gobierno de Aragón y nos han explicado que, bueno, estas listas, que se supone que son definitivas, ¿os habían dicho a vosotros? Sí, sí, esta es la adjudicación definitiva que han hecho. Porque sí que se hizo una ampliación de esa ratio del número de niños que podían entrar y Samuel tuvo también, hay que decir, muy mala suerte, fue el único que se quedó fuera. Efectivamente, bueno, pues es lo que es, claro, todos los niños tenían los mismos puntos, entonces, por sorteo, pues fue el último de la lista y el único niño que se ha quedado sin plaza en Valdefierro. A nosotros nos han dicho que depende de la Comisión de Escolarización Provincial, que está formada por miembros de la APA, de sindicatos y de educación de la DGA, depende de esta comisión la supervisión de estas listas y de esta ratio. Si bien vosotros también habéis hablado con ellos. Sí, ayer estuvimos hablando en el Servicio Provincial con la inspección y, bueno, hemos solicitado que revisen el caso y, bueno, estamos intentando hablar también, que nos conceda una entrevista con la directora del Servicio Provincial de Educación, pues para explicarle un poco la circunstancia, ¿no? Es una circunstancia bastante peculiar, yo creo, Valdefierro es un sitio que está como muy aislado y muy mal comunicado por autobús urbano con los barrios contiguos, no tenemos autobús que nos hubiera mirado bueno ni a Casa Blanca, entonces, bueno, pues... Es una situación difícil, hay que tener en cuenta, bueno, pues que Samuel es el único niño que se ha quedado fuera, nosotros hemos podido hablar, como decíamos, con los servicios de educación, nos han dicho que es difícil cambiar en esa ratio, que es un baremo que tienen marcado, pero, en fin, estaremos pendientes para que Samuel no tenga que hacer esos cuarenta y tantos minutos de autobús cada día. Veremos cómo queda esa resolución de ese caso, seguiremos pendientes de qué sucede finalmente con este niño tan guapo, con Samuel. Gracias, Vita. Cambiamos de tema, volvemos hasta Gallúr para seguir disfrutando de este fin de fiestas, porque la fiesta continúa y los vecinos, Lidia, desde luego no tienen ganas de irse a casa. Aquí continúa la fiesta, Alba ya lo ve, si antes un señor le había robado el delantal a la hija, aquí le hemos robado la colcha a la mujer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, madre, que va a venir, que como venga, como venga, yo... Que venga, si quiere, no te preocupes que no pasa nada. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, Alba no había visto una vaga tan de cerca, llevo los pies llenos de arena, no te digo más. No te preocupes que no pasa nada. Yo aquí, muy valiente, achuchando la colcha de la mujer y, mira, aquí menudo en pentón he pegado a la barrera. ¿Esta barrera quién la ha puesto? La peña de la unión. ¿Y eso sois vosotros? Esazo. Bueno, pues entonces me fío, la habéis agarrado bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien, no te preocupes. Madre, pero esta vaca es gorda, ¿eh? No, que está muy bien, que está bien. Pero, ¿esta vaca cuánto pesará? Está a 300 kilos o más. Mira, 300 kilos o más, casi como el atún que yo he estado viendo esta mañana en el Mercado Central, oiga, un atún de casi 300 kilos, pero ese estaba muerto. Yo no sé, yo creo que esta vaca pesa alguna. Es mejor esto que el atún. Perdona, Alba, ¿me decías? Yo creo que esa vaca pesa más de 300 kilos, ¿eh? No lo sé, Lidia. Yo creo que también, y sobre todo, vista aquí de cerca, que he visto el cuerno a través de los dos barrotes estos, casi me muero. Además, es que, mire, vengo con alpargatas rojas, que esto le va a chuchar más. No tengas miedo, que no pasa nada. Aquí tú, aquí tranquila con nosotros. ¿Quién me mandaría a mí ponerme el calzado rojo hoy? No, que está, lo rojo es lo principal. Pues si usted lleva la camisa roja, claro, no ha de venir la vaca. No, 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 que no viene. No te preocupes, que no pasa nada. Bueno, los recortadores, ¿qué tal? Están ya con una sudada los pobres. Sí, se ganan bien, muy bien. Pero son todos de fuera, ¿verdad? Sí, son todos fuera de Gallur. ¿En Gallur, que no hay toreros o qué? Muy pocos. Danzantes sí, ¿eh? Muchos. De hecho, vamos, aquí tenemos a uno de los pocos recortadores de aquí de Gallur. Sí. Pero que hoy estás ya un poquito cansado, ¿eh? Hoy ya nada. Llevamos muchos días de fiesta y no me apetece ya. No vaya a ser que a última hora y el último día tengamos un susto. Mejor ir poco a poco, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo lo ves hoy? Porque estas son grandes, ¿eh? Sí, estas hoy las han traído más jodidas. ¿Qué? No se puede decir eso, que todavía son las 7 y 35, que no podemos decir palabrotas. Pero bueno, que todo es que es el susto de la vaca, ¿o qué? Claro, claro. Bueno, ¿y cómo te preparas tú para ponerte delante de semejante bicho? Pues nada, suelo ir a todos pueblos y aquí en Gallur, pues, una cuadrilla de amigos, pues salimos todos los días. Y están en forma, ¿eh? Porque esos saltos que pegan Lidia para saltar el burladero son increíbles. Los saltos y las carreras, que son los sprints que se hacen, que encima, como te comentaba antes, seguimos a 28 grados a la sombra. El trocigo que queda aquí de sol, no me quiero ni imaginar la que está cayendo. Desde luego están sudando la camiseta, eso hay que decirlo. Que decíamos que hay pocos recortadores en Gallur, pero danzantes muchos. De hecho, aquí, subida la barrera, porque tiene el pie malito, está la mayoral de las danzantes, ¿no? Sí. Bueno, ¿y que te has hecho daño en el pie bailando precisamente? Sí, bailando esta balera. Esta mañana y te has esguinzao, ¿qué? Ahí va. Bueno, que enhorabuena, ¿eh? Porque os han nombrado el baile de interés turístico de Aragón. Gracias. Esto es un orgullo para vosotros, ¿no? Bueno, que además de ser mayoral de los danzantes, es un poco tímida. Pues mira, los paulinos, los paulinos, que estaba yo antes con ellos, que me guardan mi bocática de chorizo y ese vasito de vino casero, pues ahí están con el delantal de la hija, como decíamos, que anda como se entere la hija que les han robado el delantal, a ver con qué va a cocinar mañana y cómo se lo lleven roto por la vaca. Que le subiremos de la peña delantalis, que tenemos aquí. Bueno, y la mujer, ¿ya se ha dado cuenta que les ha robado la colcha a ustedes? La cortemos con las mujeres anoche. ¿Y dónde tienen a las mujeres ustedes? Pues las tenemos en un balcón ahí abajo. Ahí están bien, en un balcón, y no aquí sufriendo como yo. Bueno, Alba, pues ya vemos, esta vaca de, yo diría, más de 300 kilos, sigue aquí achuchando a los recortadores. Pues que acaben muy bien las fiestas estos vecinos de Gallur. Ya les decimos que poco descansan porque a finales de junio volveremos a estar en las fiestas de San Pedro. Y hablando de fiestas, menos de un mes queda para las del Ángel de Teruel. Una de sus tradiciones más arraigadas son los toros ensogados. Y ya están elegidos. Beatriz se ha ido hasta la ganadería de Teo Adel en Castellote para conocerlos. Nueve toros, Luis, que de todos estos van a ir a Teruel. Seis. Seis, que ya están escogidos. Sí. ¿Cuáles son? A ver. El uno, el dos, el cuatro, el seis, el nueve y el once. ¿Y cómo sabemos que un toro va a ser bueno para la soga? Se le mira a las pezuñas, que sean bien recogidas. Se le mira a los cuartos traseros, que sean musculados. Y sobre todo también el cuello, que no sea muy córno y corto. O sea, que por ejemplo las pezuñas tienen que ser recogidas para que no se hagan daño. Sí, en el cemento al correr, porque si es zapatón, cuando pegan cuatro, empieza a sangrar. ¿Y el cuello también lo necesita? Y el cuello que sea lárguico o algo, porque si es muy córno y corto, el cuello muy corto, pues cuando se le sujeta con la soga el animal, padece más de los riñones. ¿Y los muslos traseros a correr? Los cuartos traseros musculados, ¿cómo se le ven a esto? Musculados, no gordos, musculados. ¿Qué nombres tienen? Porque esto además que gusta mucho a la gente también. ¿Los toros de este año se llaman? El número uno, que es el cardenoclaro este que nos está mirando, corbatero, precioso, el toro más precioso que hay en los corrales. Corbatero. El número dos, que es el más pillo de los nueve, que está por ahí escondido. Ahí lo tenemos a aparecer, míralo. Este vicario, este ya está. Este es malo, ¿eh? Este al ganadero ya se le arranca unas cuantas veces ya. Con eso vais a tener que tener cuidado. Miren cómo nos mira, es precioso, es una estampa de toro. Pero es más listo que los demás. Este se le ve más vivo, se le ve muy vivo, que se entera enseguida de lo que hay. O sea, que la gente que nos esté viendo, cuidado con el toro número dos cuando salga. El dos, si sale, que ande la gente con cuidado, que va a ser muy ligero y muy vivo. Luego tenemos al cuatro. El cuatro, chulapón. ¿Qué cuajo, qué caja tiene ese toro? Todo. El número seis. Seis, aristócata. Y después el nueve, que es el único negro que hay, porque son el uno cárdeno claro, los demás cárdenos y el nueve es el único negro que hay. Ese es el mejor armado, el más armado de todos los toros. Y morfológicamente, el mejor, la caja repartida a toda musculatura, que es ese que nos mira ahora. El que es vaquillero, vaquillero, quiere que sean rápidos, que no sea el toro clásico que busca. El rápido, pero además que lleve su bravura. Para hacer una carrera limpia, pero a la vez. Eso es. No el toro que pega derrotes, que tienes el peligro continuamente, no. Teo, ya es el séptimo año que las fiestas del ángel, los toros son de aquí, de Castellote, ¿no? De la ganadería. Sí, así es. Un poco tienen la confianza en tus toros. ¿Será porque son buenos? Hombre, hasta ahora ha habido todo, pero bueno, hemos salvado el expediente siempre. Se ha intentado cumplir lo mejor posible y, bueno, yo creo que este año va a ser igual. ¿Por qué son tan buenos los toros de Teo Adel? Hombre, son unos toros que son procedencia de Santa Coloma, que hablan, y son toros muy sanguinos. Entonces, cuando se entregan, se entregan de verdad y dan juego. Los que tenemos aquí, ¿cuánto pueden llegar a pesar? Pues hay de todo un poco, porque el 10 baja un poco, que no va a teruel, por cierto, pero estarán, habrá algunos que pasen de los 500 kilos. ¿Y cuántos años tienen? Hay de 3 y de 4, utreros, que se dice, y cuatreños. Y para los más pequeños, que también sean taurinos, que los hay mucho en Teruel, también tenemos los ensogados infantiles, que de aquí van a salir también los becerritos, ¿no? Sí, saldrán 5 añojos, que serán elegidos de lo que hay, hay, porque llevábamos unos años que los ganaderos que venían no cumplían y nos traían demasiado grande para los chicos. Entonces, aquí ya hemos venido expresamente para decir, estos. Para que no haya peligro, sobre todo, y que tengan los cuernos pequeñitos, ¿no? Pues sí, y para fomentar la afición en los pequeños. Que ya les va, ¿eh? Mucho. La Plaza del Tórico se pone tan llena por la mañana del lunes como por la tarde. Volvemos ahora hasta el Parque Tecnológico Hualca, en Huesca, donde ya están preparados para una noche de eclipse. Laura, ¿cuántas horas estará escondida la luna? Cuéntanos. Hola, Laura, otra vez. Pues más o menos, sepan todos ustedes que la luna va a estar escondida entre las 9 y las 12 aproximadamente. Y que es muy recomendable que hoy estén atentos, porque va a ser precioso ese eclipse lunar, el primero del año. Porque además resulta que hace muy buen tiempo hoy, y aquí donde estamos, en el Parque Tecnológico de Hualca, en Cuarte, pues no hay contaminación lumínica, o al menos no tanta, como en una gran capital. Entonces estoy aquí rodeada de sabios de la astronomía, todos ellos de la agrupación astronómica aragonesa. José Luis. José Luis. La luna va a salir ya roja y tapada. Eso es. La luna va a salir ya en la fase del eclipse total. Va a salir completamente tapada, porque el eclipse empezará como una media hora antes de que la podamos ver por el horizonte, y pues bueno, aguantaremos a verla el resto del eclipse. Y este eclipse se va a ver muy bien en varios continentes. Europa, Asia, África y Oceanía. Pero resulta que los que estén en el Mediterráneo lo verán mejor que nosotros. Sí, porque ellos van a ver el eclipse empezar, digamos. Nosotros no perdemos el inicio del eclipse. Vaya, no podemos llamar a la luna, que es algo un poco antes. Vaya, que dura bastantes horas y es suficiente con eso. ¿Y los gallegos, por ejemplo, entonces? La verán, pero casi media hora más tarde que nosotros, salir la luna sobre su horizonte. Aunque estemos dentro del mismo uso horario, hay casi una hora de Mallorca a Galicia, ¿vale? Y eso pues influye, claro. No ves la luna sobre el horizonte en el mismo momento. Influye y fluye, y tanto que influye. Que yo no sabía, fíjate, es que te dan unos datos tan curiosos esta gente que sabe tanto. La luna, nuestro satélite, es 49 veces más pequeña que la Tierra. Y que se va a ver más roja de lo habitual, además también influye la actividad volcánica. Sí, sobre todo eso. Y aparte es la refracción que hace la luz del sol, que envuelve, digamos, la Tierra y copia un poco lo que es la atmósfera terrestre y la proyecta hacia la luna. Por eso la luna normalmente se verá rojiza. Y esta vez se va a ver mucho más rojiza todavía, precisamente por la actividad volcánica que hay en Europa, sobre todo en el norte de Europa. Eso afecta, fíjate tú, que nosotros tengamos aquí un poco de actividad volcánica, pues afectará. Y será una luz muy bonita, más o menos como un atardecer, para que te hagas la idea, Alba. ¿Sabes una cosa? Que yo me voy a quedar aquí a ver ese eclipse. Ya me lo imaginaba yo, te estaba gustando. Para que aquellos que no puedan, pues... Hombre, sí, este tema, la verdad, que es muy curioso y muy entretenido. Nos quedaremos aquí, lo grabaremos todo lo mejor que podamos, porque con poca luz siempre es un poco más complicado. Y mañana, estén atentos, porque es el primer eclipse lunar del año y el segundo, que es para diciembre, para el día 10 más o menos, igual no hace tan buen tiempo y nos lo perdemos. Pues nada, pues es la cita que tienen todos mañana con Aragón en abierto de nuevo porque veremos con todo detalle ese eclipse lunar. Gracias, Laura. Aftersum de primavera visitará este miércoles precisamente la provincia de Huesca, estará en Noves y en Viescas. Los violadores del verso serán también protagonistas del programa, lo podrán ver hoy miércoles a partir de las 9 y cuarto. El último Aftersum de primavera se adelanta al verano halagando a nuestra clientela como merecen. ¿Qué ha apañado? Esperemos que se lo tomen a bien, como yo la ver rocal en la pecera. El programa Aftersum es el mejor. ¡Os quiero! Celebraremos el patrón de buena parte de Aragón en Viescas. Creo que me enamora. Con un ¡Viva San Antonio! ¡Antonio! Y terminaremos con nuestro agitador. ¿Sabes quién soy o no? Sí, el pepinazo. Reconvertido en pepino banzo. ¿Quieres comer pepino? ¡Muerde! 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 Todo esto y mucho más... Me gustas un montón. Hola, guapa. ...esta noche en Aftersum de primavera. No sé yo, no sé yo. A mí esto me suena... La peña dice rap. Rap. Estoy solo, solo, solo. Y como han visto antes, David, esta tarde se ha ido hasta la piscina para refrescarse. En concreto, a la piscina municipal del barrio de La Jota. ¿Y qué no puede faltar? Pues ya lo ven. Jotas en la piscina de La Jota. Lo escuchamos después de publicidad. Que todos son estrellitas. Jotas en la piscina de La Jota. Jotas en la piscina de La Jota.